Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa. Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa. Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa. Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa. Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx. Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa. Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa. Vaya, y que viva la salsa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí, del Bronx, esta es mi casa, chévere, yo soy de aquí. Contigo, mulata, yo confundido con tal. Oye, la puerta se cerró detrás de ti. Y es por eso te digo, mulata. Que en este centro tú no vas a navegar. No te quisiste de otro aprovechar. Ahora, duérgale la misma medicina. Que a muchos mulatas lo hiciste probar. Ahí, eh. Sacude. Así, eh. Engañadora, paquetera, de chopa afuera. Oye, dame la puerta. Dame llora. Chali García, la mágica vallera en el tromón. Raúl Navarrete. Anthony de León. Y se solteron los caballos. Ay, ay. Y se solteron los caballos. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, gracias mi gente